Esto es un hecho, no es palabra, sino un hecho que se está viendo ahorita mismo aquí en la comunidad. Agradecimiento, señora Máxima Montero, que gentil y desprendidamente donó el terreno para la construcción del biocentro y la próxima construcción de la panadería, señoras. Gracias. Estas son las cosas que nos hacen grandes como hermanas y como hermanos. Que todos pongamos nuestro granito de arena. Mujeres al poder. 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 Mujeres al poder.